A finales de los años 80 del siglo pasado, aunque sufrió las interferencias y las destrucciones de la Camarilla del Dalai Lama bajo la correcta dirección de 10 opiniones, el Tiber restableció la estabilización rápido y la religión y la obra de la cultura nacional llevó buen camino. Esta es la casa de Aguantampa, en el distrito Tui Lung, Tenshin de Lhasa. Cada vez cuando vienen los visitantes, la dueña Pazan siempre les muestra un reloj de cuarzo porque tiene un especial sentido para ella. En julio de 1990, el entonces secretario general y presidente del Estado China, el camarada Yang Tse Min, o al Tíbet de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar a investigar, cuyo objeto a resolver era el problema del desarrollo del Tíbet bajo la economía mercantil. Llegó a casa de Aguantampa y le preguntó por la situación de hacerse rico. Al partir, le regaló un reloj de cuarzo como recuerdo. Hasta hoy día ya han pasado casi 20 años. Manzán guarda muy bien este reloj de cuarzo. Ella dice que este es el regalo más precioso de su casa. Después de que Yang Tse Min volvió del Tíbet, con el éxito de la investigación, el Comité Central elaboró una línea política del desarrollo del Tíbet. En julio de 1994, convocó la tercera discusión informal sobre el trabajo del Tíbet en Beijing. En la discusión se tomó una decisión política importante para que toda China ayudara al Tíbet. El Estado invirtió 3 millones de johannes. En la discusión internacional, en el año 2014, el Instituto Industrial Industrial de la Comunicación de los Estados Unidos de la Comunicación. En el año 2004, el Instituto Industrial de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación 2005 del Tíbet. en este año como estos años, la primera cosa es que se prise en los que los comunes a los países de Inaca Centro eterna de la Comunicación que continúa con los países. Este es un país tan importante, la primera vez que se daría el Tíbet en la Comunicación de la Comunicación el Tíbet El desarrollo necesita de la estabilidad. Solo con la estabilidad del Tíbet, la reforma de China puede marchar rápido. Toda China tiene el deber de apoyar el desarrollo del Tíbet y lo ayuda para alcanzar el paso del desarrollo de todo el país. Aquí es el Centro Informático Geográfico del Estado. Su trabajo principal es investigar las situaciones geográficas de China según las imágenes que fotografían y transmiten por la órbita de satélite. Esta es una foto de satélite sobre la cuenca del río Yarlurín, Sanbo. Al principio los investigadores estaban muy confundidos por los pedazos blancos de la Tierra que nunca habían visto. Después con las informaciones del Tíbet, cayeron de pronto en cuenta. Hoy en día, en las regiones agrícolas de Shugai-se, Lokat, Plaza del Tíbet, podemos ver los cultivos de enrejado por todas partes como las fotos de satélite. Con estos cultivos que se encuentran por doquier, en las regiones agrícolas del Tíbet, la meseta de nieve puede vivir con sus propios recursos. Ni los distritos, incluso Lhasa, la capital del Tíbet, la gente tiene la misma memoria de la escasez de las verduras. ¡Suscríbete al Tíbet! ¡Suscríbete al Tíbet! ¡Suscríbete al Tíbet! Hoy en el Tíbet, cuando entras en cualquier mercado de hortalizas, desde los tipos y los colores de las verduras hasta la frescura, no puedes ver las diferencias que en el continente. Debido a las situaciones naturales de la meseta, los tipos de cultivos tibetanos son simples. Solo se puede cultivar el chingue y las patatas, unos cultivos limitados, pero gracias a la obra de un río dos riberas, ya cambió todo. El río Yalung Sabo se llama también el río madre del Tíbet, lo cual fue la región cultivable más importante del Tíbet. Pero desde un largo plazo, debido al medio ambiente y la condición de producción, la agrícola de aquí se desarrolló muy lentamente. El curso medio y su río tributario, el río Lhasa y el río Nianchu, forman una región que se llama la región de un río dos riberas. En 1991, el Estado empezó la obra de un río dos riberas para tratar de manera global la administración de esta región. Por ejemplo, conducir agua al sembrado ayuda mucho a las zonas lejos de agua y las regiones situadas en el valle, y resuelve los problemas de beber y regar. Las famosas zonas de secano ya se convierten en los graneros de buenas cosechas. Los cultivos de enrejado introducidos cambian el ambiente de la tierra y se hace la meseta del Tíbet que falta de oxígeno, salen las verduras y las frutas frescas que solo se producen en el continente. La obra de un río dos riberas es una grande construcción que salta dos siglos. Esta obra no solo cambia las condiciones de la vida y la producción de los campesinos tibetanos, sino también cambia sus pensamientos. Desde esperar la explotación a explotar en sus propias manos, aunque esto es la etapa inicial, la gente que solo sabía que pedía la riqueza a la tierra ya ha dado el primer paso difícil. Antes de retirarse, Yam Yang era el director de la oficina de la restauración del Palacio Potala. Ahora ya es parte de su vida un paseo por el palacio cada día. El Palacio Potala, con más de 3.700 metros sobre el nivel del mar y de una superficie de más de 360.000 metros cuadrados, se hace el conjunto de construcciones palaciales de la altitud más alta y de la mayor escala. Es el Palacio Sagrado de los tibetanos, el símbolo del Tíbet, pero no se había restaurado desde la última ampliación en 1645 que realizó el Quinto Dalai Lama. Yam Yang todavía recuerda la apariencia del palacio de hace más de 20 años, cuando se encargó del trabajo en la restauración. Por fin llegó el momento que esperaba Yam Yang. El 11 de octubre de 1989 empezó la primera etapa de restauración del Palacio Potala. Como el palacio es de estructura de madera, el problema que Yam Yang y sus compañeros enfrentaban es el Comehén.